hoy que he bailado mucho que tengo que decorar el árbol de navidad porque papá no el va a venir hoy esto está súper bien no lo voy a poner en ningún otro sitio o este sitio está mejor le voy a poner esto y esta creo que es papá noel le voy a abrir la puerta aquí bien